Este acuerdo no es ni del PSOE ni de SUMAR, es suyo, es vuestro, es para vivir mejor. Permítame decirles que en campaña electoral dije pocas cosas, pero dije que lo que acordáramos lo íbamos a cumplir. Por ejemplo, dijimos que había llegado ya la hora, después de la reforma laboral, de conseguir en España una segunda ola de derechos laborales. Y lo vamos a hacer con el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Lo vamos a hacer para hacer una España mejor, para cambiar la vida de la gente. Y lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho en esta legislatura y como nunca se había hecho en España, de la mano del querido diálogo social. Vamos a ganar tiempo para la vida. La política sirve para eso, para hablar de la vida. Y si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Para ganar tiempo de vida. Para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida. Para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices. Para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Se habla mucho de la regeneración democrática. La regeneración democrática no es lo que vimos la pasada semana en el Senado de nuestro país, utilizando el Senado como una cámara partidista. Nosotros sí hablamos de regeneración democrática. Y ahí están los datos avalados, no por el Gobierno de España, sino por instituciones que son independientes a nivel global. Tras años de bloqueo por parte de un Gobierno de derechas, este Gobierno de coalición progresista, al cual le daban dos días. Y hemos estado cinco años y vamos a estar otros cuatro años más. Pues, este Gobierno ha devuelto el impulso reformista, la paz social, querida Yolanda, la paz social, la estabilidad a la vida política española. Hemos aprobado tres presupuestos generales en tiempo y forma. Hemos aprobado 200 iniciativas legislativas. ¡Doscientas! El 90% de ellas con mayoría absoluta en la Cámara. La mayor parte de ellas de la mano de los colectivos afectados, directa o indirectamente, por esas reformas. No solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito educativo o en la ciencia, por citar las que tengo ahora mismo en mente. Y algunas lo hemos hecho en tiempo récord como consecuencia de que estaban vinculadas con la pandemia o provocadas por la guerra de Putin en Ucrania. ¡Gracias!